Hola gente bloguera y no bloguera, el tema de la siguiente semana es grupos sociales en la actualidad como rockeros, fresas, blogueros y mucho más. Y este tema fue propuesto por y el video recomendado de esta semana es Mr. Junimon, la cual sus videos le da un toque de efectos especiales y algo de música. Bien gente, esto es todo, cambio y fuera. Gracias por ver el video.